El estado de Georgia, donde los cruciales comicios en los que se decide quién controlará el Senado estadounidense, comienza a pintarse de azul. Los candidatos demócratas lideran las últimas proyecciones con el 98% de las papeletas escrutadas. El reverendo Rafael Warnock ya se ha proclamado vencedor en la contienda frente a su rival, la republicana Kelly Loeffer. En el otro pulso decisivo por los dos asientos en el Senado, el periodista y candidato demócrata John Ossoff rosa la victoria sobre su oponente, el republicano David Perdue, con un 50,2% de los votos frente a los 49,8% de su rival. Todos los que votan, todos los que ponen su fe y confianza en la capacidad de nuestra democracia para dar la representación que merecemos, ya sea que estuvieran a favor o en contra de mí. Yo estaré a favor de ustedes en el Senado de los Estados Unidos. Serviré a toda la gente de este estado. Daré todo lo que tengo para asegurar que los intereses de Georgia estén representados en el Senado de Estados Unidos. Con estas proyecciones, el Senado estadounidense quedaría dividido en 50 escaños para los republicanos y 50 para los demócratas. No obstante, la vicepresidenta electa Kamala Harris podría romper cualquier posible empate a favor de su partido, pues su cargo también implicaría ser presidenta de la Cámara Alta.